Por tu sonrisa, tu cabello, tus ojitos caramelo Antofag, sé que soy el peor, celoso al 100% Egoísta, inmaduro, el hombre más desatento Es que no te da peluche, pero te regala el viento Y mi peor defecto es amarte, tanto lo siento Está bien, no lo niego, que reniego a cada rato Pero al hacer el amor, yo sé tu punto exacto Sé que soy impuntual, porque siempre llego tarde Es nuestro aniversario y no tengo que regalarte Mío fue del universo, te regalaría amarte Pero no te molestes que he venido a cantarte Confieso que te amo, perdón si esa es mi manera Si lloro en este tema, es que eres la primera La palabra te amo, para mí eso es muy poco Yo te recontraamo a mi manera, así de loco Me gusta cuando me besas, me ceras y me abrazas Amor una pregunta cuando conmigo te casas Así te amo, más que nunca Por tu sonrisa, tu cabello, tus ojitos caramelo Oh, 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 junto siempre tú y yo Junto siempre tú y yo Así te amo, más que nunca Por tu sonrisa, tu cabello, tus ojitos caramelo Oh, 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 junto siempre tú y yo Junto siempre tú y yo Sé que tus padres no me quieren porque me presenten mal Pero hoy en su momento con ellos tendré que hablar O tal vez estén pensando, contigo voy a jugar Pero ellos se equivocan, yo te amo de verdad Sé que soy despistado, a veces un poco raro Mi mayor distracción, tú eres, lo tengo claro No ha pasado ni unas horas y ya siento que te extraño No te he visto en un día, pero pa' mí ya es un año Disculpa por mis celos y por mi inmadurez Y por esas veces que desconfía tal vez Es que tengo miedo, miedo a perderte Y de repente por ahí otro pueda conocerte Sé que mucha gente no nos quieren ver juntos Eso nos fortalece, nuestro amor es más profundo Vamos a construir, juntos tú y yo La historia más bonita que se ha hecho en este mundo Así te amo, más que nunca Por tu sonrisa, tu cabello, tus ojitos caramelo Oh, 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 junto siempre tú y yo Junto siempre tú y yo Así te amo, más que nunca Por tu sonrisa, tu cabello, tus ojitos caramelo Oh, 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 junto siempre tú y yo Así te amo, más que nunca Más que nunca Más que nunca Así te amo, más que nunca Tú siempre tú y yo Junto siempre tú y yo ZR7 cicatriz En mi champa, Redux Por tu sonrisa, tu cabello, tus ojitos caramelo Oh, 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 oh Junto siempre tú y yo Tú siempre tú y yo Así te amo, más que nunca Así te amo, así te amo Así te amo, así te amo Así te amo, así te amo Junto siempre tú y yo Junto siempre tú y yo ZR7 cicatriz